El pasado sábado Mario Conde anunció su candidatura a presidente de la Junta de Galicia. Como no podía ser de otra manera, sus compañeros de Intereconomía dieron a su presentación la máxima cobertura, retransmitiendo en directo su discurso en el programa Dando Caña. Así que mientras la mitad del país se manifestaba contra los recortes... Bueno, millón arriba, millón abajo. Bueno, mientras ocurría eso, Intereconomía dedicaba todo un programa a retransmitir en directo el discurso de Mario Conde. Aunque no lo parezca, era una forma de apoyar la manifestación. Es ver a Mario Conde en la tele y te dan ganas de echarte a la calle. Nosotros hemos hecho nuestro propio resumen de lo que será su política si llega a presidente de la Junta. Fijaos en el acento que se le pone a Mario Conde cuando va a Galicia. Mi madre y mi padre que estaban casados. Mi madre le hablaba en portugués gallego y mi padre le contestaba en castellano. Y yo tenía amigos con los que hablaba en castellano y en gallego. Y hoy, al día de hoy, mi madre me sigue hablando así. Creo que íbamos camino de Lugo, de Coruña, no recuerdo. Y entramos en un bar pequeño. Salió el hombre. Miró, miró. Yo iba a tomar un poco de queso. Me reconoció. No dijo nada. Me dice, tiene usted que probar este chorizo. No, mire usted que... No, y este otro que fue mi hermano. Bueno. Tenía un queso. Nos sacó. Tres variedades de chorizo. Cuatro de queso. Una de pulpo. Y el hombre todo lo que quería decirme era... De usted, Esteban, en mí. Bueno, estamos en Santiago de Compostela. Saben que la noticia... A mí, desde luego, esto que he visto me ha convencido. No le pienso votar. Pero en cuanto saque su libro de monólogo me lo compro seguro. Me muero por conocer el final de la historia del chorizo y el queso. Bien, nuestro compañero Gozo estuvo cubriendo el evento que se celebró en Santiago de Compostela. Un fuerte aplauso para él. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches, Bayoni. Buenas noches. Bien, Gozo, voy a dejar a un lado la imparcialidad que me caracteriza y me voy a mojar por una vez. Quiero que gane Mario Conde. Sí, ahora que se ha ido, Esperanza Aguirre, necesitamos otro honrado presidente de derecho. De derechas con el que meternos nosotros. Pues yo no le veo como presidente. Pero vamos, tampoco le veía dando lecciones de ética en televisión. Y míralo, hasta tiene un programa. Y eso ya es mucho más de lo que puede decir su partido político. Vamos a ver el reportaje con Mario Conde. Mario Conde presenta en Galicia su proyecto político Sociedad Civil y Democracia. Y la primera sorpresa que nos llevamos es que nos han acreditado para el evento. Así que, en agradecimiento, intentaremos no dar la nota, al menos con el look. Hace acto de presencia el auténtico protagonista de esta jornada, el ex banquero Mario Conde. Buenos días, hemos recorrido 600 kilómetros para hablar con usted. Simplemente, antes de entrar, nos podría confirmar si se va a encabezar alguna de las listas para presentarse a presidente de la Junta de Galicia por su partido. Entonces, si te lo confirmo, ¿para qué besito a la gente, hombre? Porque necesito que me lo diga usted. No, entonces... ¿Se va a presentar o no se va a presentar como cabeza de lista a presidente de la Junta? Te queda una hora para saberlo. Gracias. No nos ha confirmado si será o no cabeza de lista la Junta de Galicia. Vamos a tener que quedarnos a toda la convención del partido de Mario Conde. ¿Cómo respondería el mercado a una hipotética victoria de Mario Conde en las elecciones generales? ¿Mejor o peor? ¿Por qué no? Muy bien, muy bien. Es un hombre que... Empresario, ha vivido una vida, sabe muy bien lo que tiene que hacer. ¿Qué experiencia le vendría mejor a Mario Conde para dedicarse a la política? ¿La de haber presidido Banesto o la de haber estado en Alcalameco? La de vivir la vida, que es importante y trabajar y saber lo que hay de un lado y del otro. ¿A usted qué le pareció todo este asunto que durante el verano fue muy conocido de los jornaleros y los asaltos a supermercados? Bueno, eso no tiene nombre ya. Entiendo que si no le gusta que la gente hurte 10 carritos, mejor no le pregunto por los 7.200 millones por los que fue condenado Mario Conde entonces. ¿Y los llevó él o los llevó otra persona? Lo condenaron a él, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Pero lo que decimos, ¿eh? Creemos en la justicia. Yo creo que no los llevó para nada, al contrario, él fue el que pagó el pato. ¿Va a votar a Mario Conde? Por supuesto. ¿Le puedo preguntar a quién votaba antes? ¿A Izquierda Unida? ¿Al Partido Popular? ¿Tú crees que los mercados serían más indulgentes con nuestro país si lo gobernase un banquero? Sí, ¿por qué no? ¿A pesar de que ese banquero hubiese tenido problemillas con la justicia? Sí, pero también fue el banquero más brillante que hubo en España y uno de los de Europa. Entiendo que vas a votar a Mario Conde, a Sociedad Civil y Democracia. Bueno, lo veremos. ¿Tú crees que los mercados internacionales serían más indulgentes con España si al frente del gobierno estuviese un banquero? Yo creo que hay que dar una oportunidad a todo el mundo y prejuzgar sin conocer, pues la verdad, no es tarea fácil. Pero tu opinión, te lo pregunté, ¿crees que los mercados serían más indulgentes con España si hubiese un banquero? Yo creo que sí. A pesar de que el banquero hubiese tenido problemillas con la justicia. ¿Y quién no los tiene? La gente decente. Hombre, son cuestiones ya discutibles. ¿Vas a votar al partido de Mario Conde? Pues sí. Vale. ¿Antes a quién votabas? Al PP. Pensé que Izquierda Unida. No. Creo que mi perfil, tal y como voy, no creo que sea de Izquierda Unida. Vale. ¿Tú crees que los mercados serían más indulgentes con España si al frente del gobierno estuviese un banquero? ¿Banquero? Porque ha trabajado la banca. Evidentemente. Sí, podría ser. ¿Y si ese banquero hubiese tenido problemillas con la justicia? Todo el mundo ha tenido problemas con la justicia. ¿No? ¿Tú has tenido problemas con la justicia? Ahora estamos en un país injusto. ¿Los mercados serían indulgentes con España si un banquero tuvo problemas con la justicia? Por ejemplo, Mario Conde estuviese al frente del gobierno. Sí, porque tiene experiencia. Y la experiencia es un grado, ¿no? Digo yo. ¿Qué crees que le ha aportado una experiencia más útil para la vida política a Mario Conde? ¿Haber presidido Banesto o haber pasado por Alcalameco unos años? Las dos. ¿Por qué? Porque haces amigos de dos tipos. Los leales sobre la cárcel y los otros solo de mentira. ¿Qué te pareció todo lo que pasó este verano con los jornaleros, los supermercados, lo de llevarse la comida? En momentos difíciles, cada uno tira por donde puede. O sea, que si ves bien lo de hurtar diez carritos, tampoco te parece mal apropiarse indebidamente de 7.200 millones de pesetas. Eso es. Mientras que si yo no lo tengo, lo vería una donación. Es algo prestado. Mario cuando se apropió de esa pasta tampoco tenía nada, ¿no? Es algo prestado. Es algo prestado. Oye, ¿vas a votar a su partido? Lo más seguro. ¿Y a quién votabas antes? Al PP. ¿Por qué? Por ideología. Perfecto. La gente que esté oprimida o que no tenga confianza. Mario Conde creo que es el necesario para dar el golpe encima de la mesa. Usted, ahora que se sabe que Mario Conde se va a dedicar a la política, ¿qué cree que experiencia le va a venir mejor para el ejercicio de la política? ¿Su paso por Banesto o su paso por Alcalameco? Las dos. Por una, porque sabe lo que es sufrir y sabe lo que es el sufrimiento. Y sabe lo que es el sufrimiento, cosa que los políticos no saben en este país lo que sufre la gente que está sin trabajo, lo que sufre la gente que está en paro, que no tiene posibilidades de prosperar. O sea, un ex convicto en el gobierno a usted le daría tranquilidad. Sí, ¿por qué no? ¿Cuál es su opinión sobre lo que ha sucedido este verano entre los jornaleros andaluces y los supermercados? Pues una vergüenza. O sea, que si le molesta que alguien haya hurtado 10 carritos, mejor no lo voy a preguntar por alguien al que condenaron por apropiación indebida de 7.200 millones de pesetas. Sí, bueno. Creo que lo dejamos así. Acabó el evento, Mario Conde ha confirmado que se presentará por Pontevedra. Señor Conde, una pregunta. Ahora que usted se va a dedicar a la política y yo me dedico a esto, ¿podemos decir que esto es el inicio de una larga amistad? Perdón. No me voy a contestar a preguntas, aunque esté ahora en política. Señor Conde. ¿Cuál es la pregunta, perdón? Tengo algunas preguntas. Espero que no me la tome a mal, porque para nada es ofensiva esta pregunta. Ahora que se va a dedicar a la política en los tiempos que corren, ¿qué experiencia le va a suponer a usted más riqueza? ¿Haber presidido a Néstor o haber pasado por la cárcel? Yo creo mucho más haber pasado por la cárcel. Porque te forma, porque sabes cómo eres, sabes. Y tú a lo mejor, si algún día te toca pasar por ahí, no sabrás cómo eres. Pero yo te aseguro que no se pasa mal. De acuerdo. ¿Qué le parece lo que sucedió este verano entre los jornaleros y los supermercados, el Mercadona en concreto? Ya lo viví. Hace muchos años me invadieron a mí el campo. ¿Cree que el error fue que no usaban guante blanco para empujar los carritos? Puede, o que no usaban, por ejemplo, micrófono para empujarlo, como los que usas tú. Muy ingeniosa la respuesta. Muchas gracias, señor Conde. Y suerte en su carrera política. Bueno, fantástico reportaje, Gonzo. Has conseguido que Mario Conde salga de una cadena que no sea intereconomía. Y lo más difícil, que conteste algo en menos de un minuto. Bien, ha llegado el momento de que me hagas esa preguntita incómoda. Pues voy a aprovecharlo. A ver, Wyoming, llevas prácticamente mil programas presentando el intermedio, pero ¿me podrías tararear la sintonía de cabecera del programa? Pues no tengo ni idea, nunca lo veo. ¡Tachán, tachán, 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 tachán! Esa pregunta no es incómoda, esa pregunta es una estupidez. Un fuerte aplauso para vos. El último superviviente. He venido para enseñaros cómo salir de aquí con vida. Abajo, abajo. Si se giraron y corrieran para cargar contra mí, lo que nunca debería hacer es perder los nervios y ponerme a correr, porque ellos corren más que yo. Y esa posición significa que están evaluando si atacarme o no. Es lo que me preocupa en este tipo de terreno, que pueda tropezarme con uno de ellos. Y lo peor de todo es que comen humanos.